Quien te dijo que no te quiero Si estás viviendo en mi corazón Si yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti Quien te dijo que no te quiero Que me andan viendo con otro amor Y yo te digo que están mintiendo Solo pretenden darte dolor Si yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente